Miles de musulmanes ya están en la Meca para la peregrinación anual que inicia el viernes. Fieles de todo el mundo se preparaban para completar cinco días de ritos que poco han cambiado en 14 siglos, desde el nacimiento del Islam y de su fundador, el profeta Mahoma. La peregrinación a esta ciudad santa, en el oeste de Arabia Saudita, es uno de los cinco pilares del Islam, y todo musulmán debe cumplir con él al menos una vez en la vida. Si vienes aquí te beneficiarás mucho, reza con tus hermanos musulmanes porque el Islam nos unirá a todos. Seamos negros o blancos, estamos juntos, por eso estoy muy feliz. El lugar más importante de la Meca es La Caba, la estructura cúbica situada en el corazón de la Gran Mezquita, cuyo acceso está prohibido a los no musulmanes. Los fieles deben completar siete vueltas alrededor de ella, y es precisamente hacia La Caba que los musulmanes del mundo entero se giran durante sus cinco rezos diarios. Según la prensa local, contando a los saudíes, más de 2,5 millones de fieles harán el hach este año, el punto culminante del calendario musulmán.